¿Qué tal? En unas cuantas semanas, en 7 semanas, se llevará a cabo en México la Semana Global de Enfermedades Raras. Un evento singular que tiene como objetivo fundamental poner en contacto y en comunicación a todos los que nos relacionamos con enfermos con maldicimientos poco frecuentes. Gente de todas partes del mundo vendrán a México a platicarnos de sus mejores prácticas y de los avances que en torno a estos padecimientos se están dando. De Latinoamérica, de Europa, de América, también de Asia, estarán con nosotros personas que conocen mucho del tema, especialistas, doctores, médicos, académicos, que conocen la estructura de trabajo, de servicio y de conjunción de esfuerzos que se tiene que dar para que esto suceda. La Semana Global de las Enfermedades Raras se llevará a cabo en la Ciudad de México, en las oficinas centrales del ISTE en Buenavista, a un costado de los antiguos ferrocarriles de México, la estación de ferrocarriles antigua, será del 12 al 16, como ya dije, y en esos días hablaremos de muchos temas. Los principales. Se llevará a cabo el cuarto encuentro latinoamericano para enfermedades poco frecuentes. También se llevará a cabo un encuentro en el que se habla de las innovaciones médicas, de protocolos y de prácticas para nuestros enfermos. Y, por supuesto, daremos el cerrojazo con el I-CORD, que es un evento de talla internacional que no solo se ha celebrado en México, como va a ser ahora posible, sino que también ha tenido oportunidad de hacerse en Japón, en Rusia, en Holanda, en Argentina, por lo que nos sentimos, entre otros, por lo que nos sentimos muy halagados de poder ser anfitriones junto con el ISTE y HEISER de este maravilloso encuentro. La oportunidad que se tiene para que esto fructifique tiene que ver con su asistencia. Si ustedes no asisten, tendrán necesariamente un vacío de informaciones que serán verdaderamente importantes al paso del tiempo. Yo los conmino a que asistan. Hay muchas formas de asistir, no solamente pagando. Hay muchas formas de estar en el encuentro, compartiendo con los que saben, específicamente con los que saben. Si ustedes tienen un enfermo, un padecimiento raro, una asociación, si son miembros o no del proyecto FEMEXER, comuníquense con nosotros, háblennos, díganos en qué podemos ayudarlos y seguramente encontraremos las estrategias para que ustedes puedan estar en este encuentro. El costo. En México estamos haciendo un esfuerzo porque por 350 dólares todos puedan estar la semana global. Es decir, es una cantidad que entendemos posible. Hay otras opciones, háblennos y nosotros se las comentamos. El lugar, ya les especifique, es en buena vista en las instalaciones del ISTE. Y por supuesto, el elemento más importante de esta reunión, independientemente de los especialistas, académicos y profesionales del tema, es usted. Usted que tiene un paciente con estos temas. Usted que ha tenido un enorme esfuerzo en los últimos años por sacar adelante a su paciente. Usted a quien no le hacen caso a las autoridades. Usted a quien le hacen poca atención a sus necesidades y demandas. Usted que se ha visto vulnerado por las condiciones que en este momento imperan en el país. Yo lo conmino nuevamente a que vaya, no se la pierda. Si se la pierde, seguramente se va a arrepender. Entonces, los esperamos del 12 al 16 de octubre en esta Ciudad de México. En las oficinas centrales del ISTE en Buena Vista. Muchas gracias.